¡Ah! 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 Hoy los burros antiguos ya no dan que hablar, pero caen en su playa, siguen de rodillas. Y en lugar de tirarse a la calle a luchar, se designa, se achan, se enfeñan, rezan. Y por no pelean, solo encarban su herida. Desde que la antigua de otra cobra cantó. Seguimos con la mala y con la fiocha, seguimos buscando duro por las mareas. Y los burros solo llegan si los pelean. Aquí ya no combatimos, solo le rezamos a Dios. Es la cosa más graciosa que mi vida ha visto yo. Lucha y se ha de rezar por reza de pie con la frente alta. No le pida a Dios que tenga los huevos que a ti me faltan. No te rindas sin queda, porque márgame Sancteto, esa será tu miseria. Sobre mi la historia, mate los grites de pelo. Y Cádiz sigue perdiendo hasta la uña y el pelo. Tú sigue poniendo vela, borrando tu duerme vela. Y sigue con tu apatía. Que Cádiz va a cumplirte igual que esa suegra mía. Que en el patio de la marva sigue rezando desde que brilla.